Música ¿Está bien que debido esté libre? Pregunta yo sé que es incorrecta No, ahora está bien porque hubo una ley que entró en vigencia hace dos semanas que prácticamente termina con la presión preventiva ¿De dónde vino la plata de López? Estaba la plata sellada Podrían averiguar perfectamente quién se la dio ¿Y sabés quién se la dio? Se la dio a Niki Caputo, hermano Porque la casa de López estaba al nombre de Gutiérrez que es mano derecha de Caputo y socio de Caputo en un montón de obras El funcionario de Macri más complicado en la justicia argentina es Guillermo Dietrich Ahora también está complicado con la justicia de Estados Unidos Guillermo Dietrich como muchos suponen ya en la justicia norteamericana pidió 5.700.000 dólares o mejor dicho si Flybondi le otorgó 5.700.000 dólares para lograr algún beneficio Este beneficio fue la apertura del aeropuerto de Palomar Guillermo Dietrich cobró 5.7 millones de dólares en Coimas para habilitar el aeropuerto de Flybondi para habilitar las operaciones de esa low cost imputan formalmente al ex ministro Dante Sica al diputado Ricardo Burjailes También recordemos que hubo allanamientos en Pilar y otros municipios porque repartían colchones fundamentalmente en Morón donde gobernaba Tagliaferro también allí estuvo la jueza María Romilda Servini cubría por la maniobra de compra de votos a través de un bono clandestino recordemos que era de 5.000 pesos le entregaban el bono la boleta de Juntos por el Cambio y en algunos casos en algunos municipios como por ejemplo 3 de febrero el intendente le entregaba a su vez un bolsón de comida el fiscal de Hidro le pide a la jueza María Servini llamar a testimonial a la dirigente del Frente de Todo es realmente un verdadero bochorno Bueno, finalmente el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla procesó al fiscal Carlos Stornelli ¿Por qué? Porque lo consideró parte de una asociación ilícita dedicada a la realización de espionaje ilegal de tareas de inteligencia ilegal Yo creo que inevitablemente el procurador Casal que todos estos meses 9 meses estuvo protegiendo a Stornelli no va a tener más remedio que separarlo del cargo y de la función porque es inimaginable que Stornelli pueda seguir ejercitando su función de fiscal Y la resolución que se tomó hoy que deja a Correo Argentino y a la familia Macri al borde de la quiebra es una resolución que en esta causa se tomó hace 15 años son miles y miles y miles de millones de pesos con intereses acumulados en 18 años ¿Actualizados? Sí, claro Es una cifra astronómica Una persona está procesada tiene creo que 13 procesamientos o 14 para ser más preciso 7 pedidos de prisión y es vicepresidente de la Nación ¿Es normal esto en un país? Macri juró procesado Macri juró procesado Retenciones Hablamos más temprano pero para los que no se estaban viendo el programa las retenciones estaban previstas en el presupuesto que el gobierno anterior de Mauricio Macri había enviado a la Cámara de Diputados que no se terminó votando porque hay otros puntos que no están actualizados pero esto ya figuraba lamentablemente tuvimos que llegar a poner las retenciones porque tenemos un país quebrado Las retenciones en un país federal no deben existir Así que decirle a muchos que por ahí dicen que se va a resentir se va a resentir la Argentina ¿Vos qué querés? ¿Un tipo de cambio bajo sin retenciones? Te fundiste Un tipo de cambio competitivo con retenciones no gana plata Entonces no es retención sí, retención no es que fórmula es la que se aplica a un sector que el país necesita porque es el primero que trae dólares sin pedirte pero es antiguo retención sí o no Esta medida de doble indemnización ya se utilizó en la República Argentina por allá por el año 2002 cuando el desempleo superaba los dos dígitos Compras en el exterior 30% más caro en lo que ya periodísticamente se llama dólar tarjeta que son las compras que hagan con tarjeta de crédito débito en el exterior del país con una recarga del 30% Va a ir al Congreso El hecho imponible es más bien algo relacionado con el consumo y con el turismo Sí porque Pablo nosotros tenemos que entender una cosa cuando nosotros hacemos un gasto en dólares y lo pagamos en pesos alguien lo paga en dólares con dólares que salen del Banco Central y esos dólares que salen del Banco Central nos cuentan mucho a todos y a todas las argentinas Esto de un impuesto a los viajes al exterior Brasil tiene sobre tarjeta de crédito ¿cuánto es? 6% 5% 6% Y Uruguay otro tanto Exactamente Argentina no tenía nada No tenía nada Cero Es decir vos querés recaudar no me pongas un impuesto a ingreso bruto no me pongas un impuesto a las empresas que producen no me pongas un impuesto poneme un impuesto al que viaja al exterior poneme un impuesto poneme un impuesto Es cierto que te puede generar un daño para el pyme que quiere ir a ver sus clientes pero la gran mayoría no son pyme que van a ver el cliente es gente que está haciendo turismo Tarifas congeladas 30 de junio Bien Bien Vamos 2000 pesos para beneficiarios de Aguache Asignación Universal de Policía Concordia Entre Ríos 6000 tarjetas Primera Ciudad de Ayuda La Primera Ciudad es la peor es una de las ciudades más pobreza Lo que se hizo con los jubilados es grave Durante 4 años en el único año del gobierno anterior en el cual la economía creció no se compartió el crecimiento con los jubilados y ahora tenemos un sistema que necesitamos cambiar porque no funciona Haber jubilados Atención jubilados Diciembre y Enero 5000 pesos cada mes los que cobran la mínima 5000 más Diciembre y Enero Bien Para los jubilados Nosotros le habíamos pedido a las cámaras de industriales farmacéuticos que agrupan a la industria en la Argentina son tres cámaras una contribución con respecto al precio de los medicamentos de todos los medicamentos y bueno en este momento ellos vinieron a comunicarle al presidente esa contribución ofrecimos un 8% descuento de toda la línea de todos los medicamentos a partir de ahora y que se aplique en este mismo momento creo que es un momento donde todos tenemos que poner el hombro y hacer un aporte para que la gente tenga acceso al medicamento Medios gratis para jubilados con la mínima los de 14.000 Dice yo gratis los remedios Gratis los remedios Esa fue una promesa de campaña Esa fue una promesa de campaña Bueno cumplir cumplir la promesa de campaña a tu votante ¿no? Que son los el pueblo que votó Alberto Fernández es fundamental Macri a su votante que era la clase media que lo hizo ganar no le cumplió una de entrada Las 14 toneladas de piedra que nos tiraron a nosotros por la reforma previsional se las tendrían que devolver duplicadas una por una a ellos Recuerdo 17 toneladas de piedra tiraron en el Congreso 17 toneladas de piedra Me voy a permitir una broma tenemos que conseguir la balanza que pesó las piedras de Cuando se piden plenos poderes se remite a la vieja dictadura romana cuando se crea el imperio de los Césares se lo autoriza la dictadura por 6 meses que son los poderes especiales y la supresión del Senado Señora llámese a silencio me parece que si quiere hacer un aporte realmente a la República que tanto reivindique que es su bandera es un momento muy sensible para estar haciendo las declaraciones que hizo también la escuché por ahí que en su momento querían los poderes para salir a chorear toda este a chorear el país con Zannini realmente es una vergüenza no suma nada se podría callar un ratito y además ya se había ido ¿qué está haciendo? ¿no había renunciado? Nosotros no vamos a facilitar el quórum ni los votos por supuesto nuestros va a ser el rechazo a este megaproyecto Quiero preguntar por las medidas que tomó el presidente Alberto Fernández seguramente alguna medida de todas las que tomó no va a ser la que a mí más me guste pero uno no tiene que pensar en uno tiene que pensar en el conjunto uno no tiene que pensar en uno tiene que pensar en el conjunto estas medidas son lo mejor que le puede pasar hoy a la Argentina después de donde veníamos después de donde veníamos no puede haber hambre en Argentina no puede haber hambre hay que producir alimento no puede haber hambre se pueden discutir un montón de cosas qué modelo de desarrollo industrial tenemos si sabemos hacer o no celulares ahora hambre no puede haber tenemos que resolver esto que es central no solo queremos mejorar la situación de los jubilados sino que definimos como prioridad proteger en este momento a quienes están en una situación más vulnerable a quienes les aseguraremos que recuperen el poder adquisitivo que han perdido durante el gobierno anterior y Gracias por ver el video.